Después de tanta espera, llega la gran fiesta, domingo dieciocho, clásico preferiado, turro blanca con cientos de regalos y juegos, cuatro pistas, más body pain en vivo, vení temprano a la premia del etual, nuevo espacio, en vivo al San Carlos, si cumplís años, te lo festejamos, o podés divertirte con nuestra nueva pista, never, entrada free, a todos los invitados que estén en la lista, champagne free, para el cumpleañero, una pirina dimes free, para cada invitado, cotillón para todos, los invitados a la premia, sorpresa toma la noche. La premia, más pista central y odyssey plus, más veintitrés, leto al San Carlos, domingo dieciocho, micros, desde tu pueblo ciudad una hora, cambiamos tu forma de divertirte, cuando el presente recupera el pasado, prepárate, prepárate, el treinta y uno, maldito peque y la liga en vivo. Gracias.